Aunque no lo crean, el uso de los videojuegos también puede traer algunos beneficios, incluso para la vista. Si quieres saber más de esta información, no te pierdas todos los detalles en nuestra sección Sabías que. ¿Sabías que los videojuegos de acción pueden mejorar tu vista? Se ha comprobado que aquellas personas que se entretienen con este tipo de juegos, estimulan al ojo a tal nivel, que logran mejorar la visión periférica, la memoria visual y la coordinación entre ojo y mano. Así como también aumentan la capacidad de discernir ligeras diferencias en los tonos grises, lo que es importante para actividades como conducir de noche. Esto es posible porque el sistema visual es llevado al límite y al cerebro no le queda otra que adaptarse. Es decir, nuestro cerebro está siendo entrenado para procesar la información visual existente de manera más eficiente.